Desde Madrid, 14 de julio, son un poquito pasadas las 4 de la tarde por acá, esperamos que los que no puedan conectarse en vivo ahora al menos vean en diferido este encuentro que vamos a tener con ustedes. La Junta Directiva del Gremio Médico Cubano Libre, algunos afiliados y nuestros especialistas llevamos varios días monitoreando la situación sanitaria en Cuba, queríamos dar algunas consideraciones por acá, conversar esto con ustedes, actualizarnos un poco. Recuerden que el Gremio Médico Cubano Libre es una plataforma de profesionales cubanos médicos que estamos distribuidos en diversos países del mundo, incluyendo afiliados que están dentro de Cuba y que están activos dentro del Sistema Nacional de Salud en Cuba. El Gremio Médico Cubano Libre es una plataforma abierta que interactúa de manera recíproca y que se retroalimenta de toda la información que se genera desde dentro de Cuba con personas reales, con pacientes, familiares de pacientes, colegas nuestros que están en la salud y usualmente nos preocupa, es como si fuera el tema central de toda nuestra relación de ser como grupo, la situación sanitaria en Cuba. Estamos durante varios días muy preocupados y alarmados porque a raíz de toda esta información que se genera desde allá fuera de los canales oficiales, estamos comprobando que se presenta una situación sanitaria que por supuesto es a nivel de crisis pero que se inserta y se expresa en un contexto general casi que de crisis y de precariedad permanente en la cual se va adicionando situaciones críticas y que se montan una sobre la otra, ¿verdad? Vamos a partir de que vamos a examinar una situación tanto objetiva y subjetiva que obedece a un sistema sanitario que está inmerso y que forma parte de un estado que no funciona, de un sistema que no funciona, de un sistema que no es eficaz en ninguna de las esferas, ni en la económica, ni en la financiera, ni en la social, que está insertado un sistema sanitario en el contexto de un estado literalmente fallido, de un estado que no muestra ningún tipo de capacidad resolutiva para responder a las necesidades de la sociedad cubana y del pueblo cubano, que no le funciona prácticamente nada y dentro de ese nada, ese saco grande que se llama nada, de ineficiencia y ineficacia total, está por supuesto la salud del pueblo cubano y un sistema sanitario que vamos a describir con algunas características que vamos a dejar muy puntualmente acá, que no funciona, que no resuelve, que no garantiza lo más elemental de un pueblo y de un país que se llama la vida y la salud de la gente, de su propia gente. Vamos a partir que lo que estamos mirando ahora no es algo nuevo, nosotros encontramos a través de nuestros debates internos y nuestro análisis en nuestra junta directiva y con la información y los elementos que estamos recibiendo desde el punto de vista de todo lo que se nos retroalimenta de Cuba, además de lo que vemos en las plataformas, en las diversas plataformas, en los medios de comunicación independientes, en la presa independiente, en las denuncias de los ciudadanos cubanos que sí se atreven a romper el silencio y empiezan a reportar desde Cuba, pacientes, familiares de pacientes y algún que otro médico, algunos también lo hacen de forma anónima porque recuerden que tienen temor. Es lo siguiente, es espeluznante ver, comprobar que 2021, verano 2022, existe un paralelismo tremendo con el verano 2021, o sea, el verano del año pasado donde estaba en su punto el momento más álgido la pandemia de COVID en Cuba. ¿Cuáles son los puntos que encontramos aquí que hacen ver en paralelo lo que está ocurriendo ahora con la presencia de enfermedades emergentes, enfermedades que están provocando un gran impacto y generando una crisis sanitaria a través de la hepatitis viral que hay en Cuba circulando, que ataca fundamentalmente la población pediátrica, el dengue hemorrágico, que es un arbovirósico, una situación higiénica general de pobre control porque en Cuba, en cualquier sitio hay un charco, hay un reservorio de mosquitos, hay una situación ambiental, medioambiental completamente seria y que eso forma parte del sostenimiento de la epidemia, pero bueno, súbele a eso la ineficacia de un sistema sanitario. Ahora, mencioné estas dos patologías, pero podemos hablar de unas cuantas más. Voy a centrarme en el tema de la hepatitis viral aguda que ataca, por supuesto, a la población pediátrica, pero también el tema del dengue hemorrágico que ya está cobrando unas cuantas vidas y que está incrementándose en el número de casos de manera exponencial de forma alarmante. Pero ojo, que no es lo único. Hay patologías médicas, patologías en la población general, que son las patologías crónicas no transmisibles, que a causa de la crisis de medicamentos se están yendo fuera de control. ¿De qué estoy hablando? De las patologías clásicas que hay dentro de las que se agrupan en las no transmisibles, como la hipertensión arterial, patologías cardiovasculares, enfermedades endocrinometabólicas como la diabetes, el campo mío de la salud mental, psiquiatría, patologías mentales, enfermedades mentales que llevan un control y que llevan, por supuesto, una medicación permanente casi, como la exofrenia, los trastornos afectivos bipolares, los trastornos mentales en general que llevan asistencia y dispensarización por parte de psiquiatría, están prácticamente fuera de control porque es que no hay psicofármacos, como mismo no hay un analgésico, como no hay un antipirético, como no hay un antibiótico, como no hay nada para tratar las enfermedades que afectan la piel, los ectoparásitos o la, qué sé yo, la escabiosis. O sea, cuando usted hace un panorama general del cuadro sanitario de la población cubana, usted se encuentra un escenario alarmante, alarmante, alarmante porque además hay patologías que son de fácil control en cualquier lugar del mundo con los medicamentos más usuales y más habituales que usted encuentra en la esquina de la farmacia, de cualquier lugar del planeta, incluso el tercer mundo. Miren hasta dónde hemos estado llegando en un país que se aprecia de decir que tiene una potencia media, lo cual es un mito, un mito que se ha ido desmontando cada hora que pasa y cada día que pasa. Entonces acá nosotros después de haber expuesto esto y de examinar una realidad que está ahí, queremos interactuar ahora, queremos interactuar ahora con los miembros de la comunidad médica cubana que nos están mirando, que nos están siguiendo y que forman parte de este debate que estamos teniendo. ¿Qué ocurre? Vamos a evaluar, vamos a admitir de una vez y por todas que el sistema sanitario cubano, el sistema de salud pública cubano, como le llaman ellos el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública, pues que para los que no son cubanos y que nos siguen, que son de otros países, estamos hablando de un sistema sanitario que es gratuito, que es universal, que es público, pero que es del Estado. Por lo tanto, eso convierte automáticamente al sistema sanitario cubano en una propiedad del aparato de poder. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, el sistema sanitario cubano está secuestrado por el aparato de propaganda del poder político en Cuba. O sea, el sistema sanitario cubano está, y van a ver por qué quiero explicar esto, el sistema sanitario cubano está secuestrado por el aparato de propaganda del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que es un suprapoder incluso por encima de la Carta Magna y que es el que mueve todo lo que ocurre en la isla de Cuba, ¿verdad? Y es ahí donde entra todo esto y donde vamos a poner en contexto todo lo que ocurre y por qué, por qué surge la necesidad, la urgencia de hacer un llamado a la comunidad médica cubana para que esta vez no ocurra como el verano pasado, que fuimos testigos de una crisis de COVID, de una emergencia sanitaria donde se nos empezaron a morir los cubanos en masa, donde las cifras de los contagiados y los muertos por COVID no respondían a la realidad, donde en la televisión nacional el doctor Durán daba cifras que no eran reales, cifras de contagios y de positivos de COVID que no se correspondían con lo que estaba ocurriendo realmente. Los muertos que estaban diagnosticándose y que se estaban reportando como fallecidos por COVID no eran. Se estaban muriendo en masa muchos cubanos que después se demostró cuando cerró el año y que llegamos al año 2022 en el informe anual de estadística que había miles y miles de muertes de cubanos que no hay forma de eso, es como que no juega la bola con el billete. Ahora no hay manera de explicar esas muertes. Ahí los descubrimos. O sea, mienten, mienten. Pero ¿cómo es que mienten y cómo se articula esta mentira desde la paráxil médica y cómo la figura del médico, que es un componente fundamental de la sociedad civil, de alguna manera resulta una suerte de cómplice, cómplice activo o pasivo en esto, en esta maquinaria? Porque la seguridad del Estado, los esbirros, los que vigilan, los que se desplegan a lo largo del sistema de salud pública en Cuba, que tiene una estructura piramidal, que están allí para vigilar, para controlar, para estar al tanto de todo lo que se haga, lo que se escribe, lo que se diga. Ellos no son los que tienen una cosa que se llama registro profesional, que tiene un código, que es el que dice que usted es médico, médico, que viene acompañado con su nombre y sus apellidos, que cuando usted lo imprime en un documento médico legal, como puede ser una orden de ingreso, una hoja de cargo donde usted registra a los pacientes que atendió a lo largo del día, una historia clínica, cada hoja de la historia clínica, una hoja de indicaciones, una hoja de egreso, un certificado médico diagnóstico, un método o una indicación médica donde usted está poniendo lo que debe tomar el paciente, un certificado de defunción, un certificado de lesión. Ojo, quien firma eso es el médico, es el médico, es usted. Y si usted le están diciendo ese aparato de propaganda a través de su brazo represor y vigilante y delator, que es el chivato que tiene ahí asignado en su hospital, en su institución de salud o el que sea, o el que sea yo, el comisario político que le está diciendo en cada entrega de guardia. No, pero espérate, repórtame, en vez de 15 que se murieron de COVID, tienes que reportarme 5, porque al Partido Comunista de Cuba no le conviene que usted diga públicamente que se murieron 15 y es mejor decir que se murieron 5, porque vamos a engañar a los organismos internacionales, incluyendo a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que controla y monitorea lo que ocurre con la crisis sanitaria de cada país para diseñar políticas de ayuda que vienen desde la comunidad internacional incluso. Ah, pero no, hay que mantener la casa limpia y barrer y esconder la basura debajo de la alfombra. Eso mismo está pasando de nuevo ahora y es la comunidad médica la única que tiene la posibilidad de desmontar esta farsa, diagnosticando adecuadamente y registrando en los documentos médicos legales la verdad de lo que usted tiene delante suyo como una autoridad sanitaria. Usted no puede ser cómplice y partícipe de subregistrar, esto se llama en medicina un subregistro y poner otras patologías, otros diagnósticos para que no aparezca registrado en el Sistema Nacional de Estadística y los reportes estadísticos de la emergencia sanitaria, como por ejemplo el dengue hemorrágico y la hepatitis viral que está atacando, azotando al pueblo de Cuba ahora. Usted es una autoridad en una institución de salud que aunque esté secuestrada por el aparato de propaganda del Partido Comunista de Cuba que responda a los intereses de un aparato de poder. Usted es el único que puede desmentir todo esto. Haga lo que tiene que hacer como médico. Usted juró para ponerse esta base y poder ir a una consulta a una institución de salud y brindar su conocimiento científico y poner sus manos en la mejoría y la salvación de una persona que está enferma que viene a usted clamando por ayuda profesional. Es usted el único que puede hacer valer su autoridad médica, su autoridad profesional, a ese sistema de poder que no sirve, que no funciona para que le garanticen lo más elemental para atender a esa persona que está enferma, que está yendo a una institución de salud porque no tiene otra, no hay otra donde puedan ir, que no sea esa donde está usted sentado allí. No hay otra, no tienen otros, otras instituciones de salud, otras instituciones sanitarias donde acudir que no sea la que le ofrezca ese estado, ese estado fallido que lo está usando usted para además mentir, para poder complacerlo con cifras e indicadores médicos que son los que se cohesionan con un relato de aparente normalidad de un país que no funciona. Y por ahí va el llamamiento que queremos hacer una y otra vez que ya lo hemos hecho antes a la comunidad médica cubana. Esta vez no pueden prestarse para esa farsa. Ustedes son testigos de lo que ocurre con colegas suyos, con profesores suyos, con hermanos suyos de profesión que están en las instituciones de salud, que levantan la voz, que dicen la verdad y vienen los chivatos, los esbirros, vienen estas personas, comisarios políticos a destruir carreras, a quitar títulos, a frustrarles, a boicotear el desarrollo y el desempeño profesional de esas personas que son valiosas en un país donde se está muriendo la gente y se dan el lujo de ver eso delante de ustedes y no hacen nada, nada hacen, no mueven un dedo, van aparentando que todo está normal y van para el hospital, se meten cuatro horas esperando una guagua sin desayunar con hambre, 24 horas de guardia sin nada que hacer por los pacientes y se van con el rabo entre las patas para la casa. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza de comunidad médica! El país se nos está demoronando, hagan algo por hacer parte de su autoridad dentro de la sociedad civil cubana y el único, como decimos a veces, la única trinchera, no me gusta usar esos términos, me parecen muy cheos, su radio de acción es el ejercicio de la profesión en función de los cubanos y de las personas que están allí, de la sociedad civil cubana, del pueblo cubano que está desamparado ante un estado fallido, en medio de una crisis sanitaria y es usted que tiene que garantizar que esa persona se salve, que esa persona acceda al recurso sanitario necesario, que esa persona reciba un trato ético como personas, como seres humanos que son, que puede ser incluso a veces tu vecino, puede ser hasta tu familia y vemos que hay una tibieza, que hay una especie de ir pasando como un camaleón por medio de todo esto para que no me marquen, para que no me digan, para que no, buscarme un problema, no, yo no hablo de política, todo es político, todo si es político porque todo obedece al estado fallido que tiene un modelo político que ya no da más y que está cobrando la vida de las personas por negligencia, por ineficiencia, por incapacidad total y usted, médico cubano, forma parte de toda esa maquinaria, hasta tanto usted no se llene de dignidad y diga, esto no puede ser así, se está muriendo de esta patología en el certificado de defunción voy a poner que se murió de esto, no puedo poner que se murió de otra cosa porque usted está violando una verdad científica que usted juró, usted lo juró en el juramento hipocrático que tenía que hacer todo por esa persona que es su paciente usted no puede seguir formando parte de esta farsa hagan lo que haya que hacer para que se sienta el estado presionado el sistema sanitario incapaz, el estado fallido de responder de verdad por la salud del pueblo cubano ¿dónde están los millones que entran cada vez que nos explotan y que nos venden y que nos exportan a terceros países y entran cifras millonarias? ¿dónde va ese dinero? ¿dónde van esos millones? a los hospitales no van, a comprar medicamentos no van, a comprar psicofármacos para los locos de Cuba no van a comprar analgésicos para el que tiene un dolor de muela no van a comprar antibióticos para el que tiene una infección no van, no van para una ambulancia van para carros de policía, para aparatos de cosas de estas de reprimir gente para pagarle los sueldos de 9 mil y 10 mil dólares a un burro analfabeto que no tiene ni noveno grado y que le huistan de verde y lo llevan para la vara a dar palo y usted que tiene un doctorado en ciencia recibe la tercera parte de lo que le pagan a ese esbirro y usted no es capaz de decirlo, usted no lo habla, usted no lo comenta, usted no es capaz de decirlo ni siquiera en su radio de acción de sus colegas médicos que tienen su servicio usted no puede continuar siendo cómplice de esto, póngase la mano en el corazón usted es un médico, el pueblo de Cuba, la gente indefensa de Cuba que está desamparada ante un aparato de poder que no funciona, que lo odio que sirve es reprimir, vigilar y mentir usted no puede estar del lado del poder y de espalda a la gente la sociedad civil tiene muchos componentes y dentro de esos componentes está la comunidad médica la comunidad médica, miren que lindo suena esto, la comunidad médica igual que la comunidad artística la comunidad de los diferentes sectores de la sociedad civil de un país la comunidad médica señores, ustedes tienen que responder a la gente, no al poder y saben que lo que estamos diciendo acá, aunque estemos exaltados, es verdad muchos mintieron, por eso las estadísticas que ofreció Cuba para la Organización Mundial de la Salud con respecto a la epidemia, a la pandemia de COVID, no fueron ciertas lo que se registró no obedece, no corresponde con la realidad y ahora mismo está ocurriendo otra epidemia de cierto impacto, de un alto impacto como es la epidemia de dengue hemorrágico y también están maquillando y enmascarando para complacer al partido comunista, al aparato ideológico del poder esto es lo que de asco, asco de ancoño, paren ya, paren ya, pónganse la bata de la dignidad hagan lo que tienen que hacer al lado del pueblo, que no los van a matar por eso un abrazo, muchas gracias por estar por acá